Bienvenida Bienvenido Bienvenida Bienvenido Se chingan y me oyen bramar ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy felices, muy contentas, muy contentos, muy contentos, muy contentos, muy contentos, muy contentos, muy contentos, miki, 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 nada, espero que estén muy bien, espero que hayan tocado la puta campana, se hayan suscrito, hayan comentado, hayan dado like, al que sea de los videos, vean uno al azar, he hecho muchos ya, ¿cuántos videos hemos hecho muchos? 100, 50, 20, un putero, para mí siento que, no sé, que mi Jacobo Sabludops que había grabado tanto como yo, que en paz descanse Pero bueno, nada, bienvenidas, sean todas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos, bienvenides, sean todos ustedes, disfruten este video, fíjense que el día de hoy traía ganas de hablar de, pues de moda, de tantito, de You know what I mean, véanse guapas mujeres, por favor, no cuesta nada cambiarte el chip y ponerte guapa, no importa la edad que tengas, no importa el físico que tengas, no importa quién seas, como seas, a dónde vayas, o a quién pitos vayas a ver, o qué pitos vayas a tocar, siempre vístete guapa para ti Esta mujer de la que voy a hablar el día de hoy, para mí es, wow, la amo, la adoro, es un ícono de moda, de sensualidad, de poder, feminismo O sea, es una vieja que ha ayudado a la comunidad gay, cabrón, o sea, la gala de la ánfara, ella ha conseguido millones y millones de dólares Para investigar, para salvarnos, entonces, a nosotros, a los jotos Más mujeres como Sharon Stone, y no en cuanto a belleza, sino en cuanto a forma de pensar, es una vieja que le gira a la rata cabrón También, obviamente, es una mujer icónica, es una bomba sexual, sensual, en los noventas fue así como que, ahhh, la primer vieja que abrió las piernas en la pantalla, digo Seguramente la habían abierto muchas otras, pero esta fue icónica Vamos a hablar hoy de Sharon Stone, que para mí es una mujer que hay mucho que aprenderle Entonces, tomen nota y diviértanse Vamos a ver a Sharon Stone Number one, o sea, hay algo más icónico que esa escena en la televisión, en el cine, en los cinéfilos, los no cinéfilos Si tú eres de la generación, HW, XZ, si tienes 17, 15, 20, 30 Y nunca has visto esta película, Bajos Instintos, Basic Instinct, para las bilingüas Este, véanla, es un peliculón El vestuario de esa película para mí es algo mágico La mujer se viste elegantísimamente, divina Y esta escena es icónica, es un, es una escena Si no sabes de qué disfrazarte en Halloween, ya sabes Disfrázate de esta escena de Sharon, ya estoy viejita Disfrázate de esta escena de Sharon Stone Pero, güey, de verdad, vean esa película, muy buena Y ese personaje, Catherine Trammell, que era una escritora Para mí, marcó, no sé, mi gusto por Sharon Stone Porque su voz ronca, fumando, sexy No sé, un viejón De esas viejas que se desnudan y traen más huevos que el güey con el que te coges en tu casa Entonces, wow, Sharon Stone Wow ese look Siempre que tú quieras verte Chingona, poderosa Sobresalir de las demás No te vistas de rojo, como dicen todos los pendejos Que, de la colorimetría Vístete de blanco El blanco siempre va a hacer que tú seas el punto de atención En donde sea que tú estés Ok, vístete de blanco Ay no, porque el blanco engorda Mano, ya estás gorda No es que el blanco te engordó Estás gorda, ok Este vestido Iconiquísimo Dorado, de lentejuelas La verdad no me sé la marca En esa época casi todas las películas contrataban O sea, la vieja que hacía el vestuario Mandaba a hacer la ropa Entonces no es como de diseñador O a lo mejor si es, no sé Pero entre que sí que no Esta vieja Con ese vestido En esta película que les acabo de decir Hay una escena que está en un antro Y ella es lesbiana Y está tipo bailando con la novia Y con él Sexy Trae ese vestido Que se le ve la Casi pompa Divina Hermosa Preciosa El peinado de Marilyn Monroe Madonna Lo amo Lo adoro Las que tengan el pelo cortito Por favor Peínense así Please Digo, a las güeras rubias Se les ve mejor Porque se ve la textura del tubo Y ta 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 Pero el vestido es una belleza Si tú eres una chavita Te vas a graduar No te gradúes como pendejita Con un corsete No sé qué Como la de euforia Ponte este vestido Te vas a ver divina Talía se lo puso en color rojo Para darle la medalla Del festival Al Acapulco Tu culo A Luis Miguel Y wey Mamacita Talía Te amo Te adoro Te mando besos Mira La Sharon No sabes cómo usar El oversize Así Masculinamente De ahí viene el oversize No se inventó ayer Se inventó en los noventas Un saco aguado Un pantalón aguado Mocasines Y una camisa Fajadita Chingona Tu pelo Sano Brilloso Que te veas Perra No tiene que ser el traje sastre Ay me voy a poner un traje sastre Y embarrado Se pone el traje sastre No wey Aguado Que te veas verga Que te veas a gusto Esos trajes sastres Valen la pena Y yo no soy muy fan Del color café Pero Pues A la Sharon Se le ve bien bonito Yes Las que me siguen Las que han tomado mis cursos Ya saben que yo soy fan De la camisa blanca Blusa blanca Oversize O como quieras El único pero Que le pongo una camisa blanca A yo Es que te quede apretada Que no Que te quede marcada En los brazos Como si fueras Sebastián Rulli No Tiene que quedar aguada Tiene que quedar divina Y cuando no sepas Que ponerte Ponte una camisa blanca Con un pantalón divino Con una falda divina Si vas a ir a una boda Ay que no de blanco Si te pones una falda De un color Y una blusa blanca No Vas vestida de blanco Es un muy buen tip Usen esa combinación Las mamás En las graduaciones Ay van como si fueran Graduadas también No wey Dale su lugar a tu hija Y tú Vete como una señora cool Y ese es un muy buen look Para cualquier señora Que no sepa Que ponerse Y verse chingona Y tampoco Tienes que ser señora Te la puedes poner Esa camisa blanca Con una mini falda Aquí es una falda Ha de ser Valentino Ha de ser Armani Que la Sharon Era muy de esas marcas Pero Camisa blanca Con una falda Perra Siempre es Un looksazo Ok Si vas a ir a una boda En la playa Este es el look Que debes de traer Un vestido clarito Bonito Con tu chanclita Divina Y punto No vayas Y te compres Un vestido Con colores Con esto Con él Se ve gatísimo Eso en la playa Un vestido Que te veas Perra Cara Bien Sharon Vete Sharon Hashtag Ponte Sharon Luxazo Luxazo Si Dios me dice Mañana vas a ser mujer Así quiero salir vestida Ya como a las 9 de la mañana Me cambio Pero Así que me saquen Del vientre De mi mamá Ya caminando Gateando Con ese vestido Vean las sombras Los sombras Esta es la parte Más sensual De las mujeres Ay es que tengo El brazo gordo Y se ponen Una manga ahí De Margarita la diosa De la cumbia Y con eso Mana Se te ve el brazo Más gordo Nomás haces Alusión a que Tienes el brazo gordo Tengas el brazo Como lo tengas Usa cosas sin mangas Y te vas a ver Muy chingona Ese vestido Es Guau Y aparte La vieja trae chanclas Ahí no se ve En la foto Pero trae chanclas Entonces Para mí Es uno de sus Mejores looks Y con lentes Ahí de buchona De culiacán Divina Sharon I love you Mira aquí El COVID Nos enloqueció A todas A Sharon también No soy tan fan De este look Pero Me gusta Les voy a decir que Todas tienen un vestidito Pedorro En el closet Ahí colgada En mi vestido Pedorro Y se lo ponen Con la chancla Más pitera Mejor pónganse Con unas botas En diciembre Eso es como saber Usar un vestido De verano En diciembre Te pones un caftán Arriba Un kimono Tus botas Largas Güey Es jugar No es de mis looks Favoritos De ella Pero me gusta Que juega Me gusta Que los colores No tienen nada Que ver Es un vestido Color mostaza Con que combinas La mostaza Pues mana Piensa que es un sándwich Con lechuga Ahora le metes verde Con aceituna Con esto Con no sé Lo que le pongas Todo el sándwich Pero Si tienes un vestido Así de sencillo Y feo En tu closet Juega como la Sharon Ok No hay mujer Que se vea mal En una falda Pencil skirt Pencil skirt Por eso Pencil skirt O sea Una falda Que te llegue ¿A dónde me llegas Si mido 1.20 Yo mido 1.40 Hay 1.80 Ay no sé Lo que midas Mana Abajito de la rodilla Ok Si mides 1.20 O 2.10 Eres hija De Shaquille O'Neal Ponte una falda Abajo de la rodilla Ok Así seas hija De María Elena Saldaña O de Shaquille O'Neal Ponte una falda Que te llegue Abajo de la rodilla Y combínala Con algo Animal print Arriba Es lo más sencillo Del mundo Y siempre te vas a ver Cool Ok La falda Puede ser blanca Negra Verde Azul Roja Rosa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Mana Qué mejor look Para aeropuerto Que ese Unos zapatos masculinos Las mujeres Con zapatos masculinos Siento que saben Coger Siento que son Esas viejas Que maman bien Así Pónganse zapatos masculinos Tus pantalones De piel Un saco Aguada Toda Divina Digna Lente El este El otro Eso es tener estilos Es saber Eso es Mira la Sharon Ahorita que estoy pensando Le gusta el café Se va por esas tonalidades A las güeras Se les ve muy bien Pero no tienes que ser güera Para ponerte esos tonos Ok Muy buena combinación de colores Cópienle La Sharon Stone Tengas La edad que tengas Las chichis como las tengas Si aguantas un escote Póntelo Ok Aunque sea la última vez Que te vas a poner un escotazo Que sea tu vestido de Me despido de mis chichis Al aire libre Pero póntelo Atrévete Atrévete Te salte del closet Destapate Deja de No sé qué Ne 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 Esa es la combinación O sea Es como No saber A, E, I, O, U Jeans Camisa blanca Y un saco oversized Y siempre te vas a ver verga Pre-woman Sharon Stone Todas las putas Se lo ponen Para verse dignas Ok Entonces pues Yo también me lo pongo mucho Soy una puta que se quiere ver digna Usted también Se ha puteado mucho Si le has bajado el marido a alguien Por favor vístete así Para que Dios te perdone Tu putes Mira Mira Ahí no soy tan fan yo De las mujeres Cuando se ponen rojo Lentejuela Engorda la lentejuela Se te marca la panciush No se pongan lentejuela Es de lentejuela No el vestido así No se pongan lentejuelish Porque marca Lo que no se debe marcar Pero Mana La actitud Lo es todo El lente En lugar de ir A ponerse Botox Porque tengo pata de gallo Mana Cómprate unos lentes Y ya Ok O sea La pata de gallo Siempre la vas a tener No creas que poniéndote botox Ya te ves Ay no Que joven Fulano de tal Nomás te ves Con botox Cómprate unos lentes Y póntelos Que digan Ahí viene la hija De Stevie Wonder Que importa Oye Las mujeres que 100% son amas de casa Y se dedican Que a llevar al hijo A traerlo Al este El otro El tatatatatatatatata Es muy fácil Caer en el descuido Y que te valga Madre Si andar Lo más Fodonga Fachosa Y a gusto Que puedas Se vale Pero Si ya estás Harta de verte Fodonga Si llevas meses Sin coger Es porque No te le antojas A tu marido Entonces Por favor Cambia Tu Uniforme De andar Haciendo mandados De andar De ruletera De tus hijos Y vístete Un poquito más Y este es un muy buen look Para todas las que ya se dejaron Una chanclita mona Con el pedicure divino Los hombres les mama Que traigas el pie Súper arreglado Pantalón negro bonito Arribita del tobillo Una blusa ahí Que te quede mona Que no sea tu blusita pedorra De un dólar de shame No Una O sea Dos, tres ahí Es un muy buen look Para Para los mandados Mana ¿No? Échale ganas Chingale Hay que chingarle Al verse bien Yo ahí A mi comadre Sharon No la conozco Pero la aconsejaría Que se fajara La t-shirt Ese es un error Muy común De las mujeres Que no se fajan Porque se me ve la panza La panza ya la tienes Se te ve fajada O desfajada Si te fajas Te ves mejor Sharon Fájate Por favor Para La gente Que no es De aquí O amiga mía Y que no sabe Lo que es fajarse 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 no significa Agarrarte con otro wey O ponerte una faja Fajarse significa Meterte la t-shirt Adentro del pantalón ¿Ok? Animal print Amo yo el animal print Amo los vestidos de animal print Pero Les voy a decir algo El animal print Cuando lo vayan a comprar Busquen algo que se parezca A este animal print Porque es el que se ve caro Si no traes un animal print barato Y te ves ahí De animal print De gesso De H&M O de baratish Ese no queremos Pero En esas marcas También puedes encontrar Un animal print Que se vea bien Que es este ¿Ok? No se fijan Tanto en el vestido Fíjense en Cómo está el animal print Dibujado ¿Ok? Me expliqué O cantinflié Mana Esa soy yo Exactamente Viendo al Oxxo Al Seven A pasear a Rita Al doctor Al banco A donde sea Al juzgado A declarar Al SAD A donde sea A gusto No siempre tienes que andar embarrada No siempre tienes que andar así A sa A sa Acusa Sa 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 Acusa Tienes que andar como te sientas tú a gusto Y que te valga pito Es tu actitud Pero Cuida los detalles Aquí está fajada la mujer Si hubiera desfajado Y si hubiera parecido Homeless Entonces Le cuido el detallus Mi charon Saben que me encanta también de la charon Que no se ha cambiado el pelo O sea O melenius O bien cortius Pero no está con sus mamás De que Ponme la extensión Porque me quiero ver No, no, no No sean nacas ¿Ok? Este es un muy buen ejemplo De cómo hacer Que las prendas sencillas Como ese vestido Pedorro De un peso Digo El de ella De ser de miles pesos Pero Si tú tienes ese vestido Pedorro Con unos zapatos Que tengan color Con un cinto Con otro blusa arriba Haces que un vestido El más sencillo que tengas Se vea más caro Que te veas más pudiente Mana Hay que vernos pudientes Que piensan Que vamos al banco A Depositar No A suplicar ¿Ok? Güey Ese amo Es más Yo he usado Ese vestido Con unas clintush Por ahí Luego les cuento Quién es Pero Este Está divino Y muy bien puesto Y cuando te quieras Poner un vestido De animal print Y te sientas Del tamaño Del animal No te quites El vestido Mejor ponte un saco O un abrigo O una gabardina En los hombros Y vete chingona Como mi Charon Stone ¿Ok? Muy masculina Mi Charon Muy traje sastre Muy vato Muy boss Muy esto Muy empoderada Muy lo que tú quieras Motorizada Como el hombre Que va pasando por ahí Pero A un traje sastre negro Métele putería Métele coquetería Métele la blusita De Seda Transparente Métele Que la del moño Que la de encaje Que abiertito Que el encería Haz que el traje sastre masculino Tenga ese toque de coquetería Que te siga haciendo verte sexy Ok Vestidazo Es más Si sabes coser Cópiáselo ¿Por qué? Porque es como un ¿Cómo se llama eso? Rectángulo Ay Según Poncho Esto es un rectángulo Es como Tiene forma de Sarcófago Como de cofre No Es un pentágono No sé Bueno X No vamos ahorita A meternos en esos pedos Pásame una escuadra Y ahorita te digo La figura La figura que sea Vean Es como un cocún Ya saben Como Grande arriba Estrecho de abajo ¿Qué hace? Que estés a gusto Si estás chichona Que te respire la chichi Si tienes lonjas Te respire la lonja Si no tienes cintura Vale madres No se nota Aquí Flores Ayuda a que se vea La figura más estilizada Bla 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 Un luxazo De la Sharon Y mira que yo Odio Esas cositas Como de Juan del Diablo Ahí Por favor Ponle la referencia Del Juan del Diablo Pero se ve divina La vieja Es un vestidazo Copiense Lo vayan con la costurera En lugar de Copiame este De los Oscars No Mana Un vestido del Oscar No te lo va a copiar La costurera Que te copie ese Que está bruto Maestra de la asimetría Es Sharon Stone O sea Si el vestido fuera de un solo color Se vería como Bob Esponja Pero como tiene los dos colores Sobre expuestos Ta 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 No sabes si la vieja tiene cintura O si no tiene Si tiene nalgas Si tiene esto Si tiene lo otro No sabes nada de su cuerpo No se ve No se nota Y cuando te pongas un vestido Que tenga dos colores Nada más Agarra siempre un accesorio Como una bolsa enorme Con animal print Con flores Con esto Con lo que tú quieras Y vas a hacer Que sobresalga El look Estén tomando notas Ok No se estén ahí Comiendo cagada Tomen notas Es muy importante Usar Trajes astres Como mujer Pero que estén Bien fiteados Como Marta De baile Por favor Ponles una foto De Marta de baile En un trajesazo Porque la Sharon Stone Es muy de trajes O sea No vengas con que llore Ponte un traje sastre Y te vas a ver Espectacular Siempre Cuando quieras Que alguien te recuerde Cuando quieras Que alguien se acuerde De tus palabras De tu olor De tu sonrisa De tus ojos Ponte un traje sastre Porque te vas a ver divina Y a la vez Va a sobresalir Lo que tú quieras Que sobresalga de ti Yeah Ve nomás La mujer Se me hace que Está en Venecia O no sé dónde Esté la vieja sentada Pero güey ve Un vestidazo Los años que sea Que tenga 60, 50 Un vestidazo Negro Y trae arriba Ahí la chambrita Como semi transparente Para tapar el bracito Pero no se queda Con las ganas Ni de ponerse el escote Ni de enseñar el brazo Ni de verse sexy Ni de sentirse a gusto Con lo que es Eso es lo que quiero Que ustedes sean Mujeres Que estén viendo este video Unas viejas chingonas Que se aman Que se quieren Que se adoran Y que se atreven Y que pueden ponerse Lo que quieren ¿Por qué? Porque saben Cómo ponérselo La clave es El fit La talla Y los huevos De portarlo Yes Cuando te vayas A vestir toda de negro Tipo un vestidito negro Ponte algo siempre Que tenga Cierto toque de color Para Sobre todo Si tienes No muy buen cuerpo ¿Por qué? Porque eso hace Visualmente Que la vista Pues no sabe Ni por dónde Va la crítica Está panzona No se le ve la panza Está chichona No se le ve la chichi No tiene nalgas No se ve Las líneas blancas De la gabardina Hacen que la vieja Se ve espectacular Siempre que encuentren Una pieza así Cómprenla Y póngansela Con lo que sea Porque eso Te va a levantar El look No bueno Les di un curso Hijas de la chingada Gratis ¿Qué? Ah Pónganle super like Ya pueden donarme Aquí dinero Que es el teletón Y vean a mi abuelita Sharon O sea Güey La amo En la playa Cuando se van a la playa Ahí ves a las señoras Que el Traje de baño De Estampado Con el pantalón De maestra De zumba Estampado Con el sombrero Se ven horrendas A la playa Entre más años tengas Lleva colores Lisos Olvídate de los estampados Y trata de verte cara Chingona Como mi Tía Sharon Ok Les mando besos Abrazos A papachos Síganme Vuelvanme a seguir Síganme más Recomienden este video Este Ya pueden donar dinero Oigan Acuérdense Y también les voy a decir algo Ya estoy en TikTok Sí Siempre había dicho que no No crean que voy a bailar Ni esas mamadas Pero Si ustedes suben videos Con mis audios Soy la persona más feliz De compartirlos aquí Los que me hagan Cagarme de risa Voy a hacer un video Especial de ellos Y pues bueno Les mando besos Abrazos A papachos Píquense el culo Bye Bye